centro de liberación y avivamiento ella tenía un problema en el oído ella fue al médico y le iban a hacer una operación porque ella tiene un hueso adentro que le estaba creciendo y de ella solamente tocarse el oído se le tapaba el oído y ella no podía escuchar bien si ella se puso, póngase la mano, nada más de ponerse la mano así ella tenía el oído se tapaba inmediatamente por el hueso que le está creciendo y cuando usted lanzó la palabra de oro yo pude hablar con ella, le pude hacer con las palmas y ella no se le está tapando el oído para más información, próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos que serán de bendición para tu vida síguenos en Facebook como Centro de Liberación y Avivamiento